AXIS Medicina de MacroHeal es el recurso digital médico más completo del mundo. Vamos a la sección multimedia. En esta sección contamos con animaciones 3D, en donde contamos con la anatomía femenina y la anatomía masculina. Vamos a explorar una de ellas. Tenemos el detalle de la anatomía del cuerpo humano, la cual podemos explorar, girar y ver desde el ángulo que deseemos. Así como retirar sistemas para analizar cada uno de ellos, o bien abrir cada uno para ahondar en los subtemas. Podemos eliminar el sistema tegumentario, sistema muscular, sistema visceral, los órganos, el sistema linfático, cardiovascular, nervioso, endócrino. Y de esta forma ir explorando cada una de las secciones. Podemos hacer acercamientos. Y de esta forma tener una visibilidad de cada una de las partes del cuerpo. Es importante mencionar que al posicionarnos en cada una de las partes podemos tener los nombres y así tener una experiencia total con la anatomía del cuerpo humano. Además, contamos con una sección de videos por aparatos y sistemas. Los cuales para facilitar la búsqueda los tenemos clasificados por especialidad. Es importante mencionar que al reproducir un video vamos a contar con el idioma original en inglés. Sin embargo, al dar clic en la doble C podemos seleccionar los subtítulos en el idioma que deseamos, en inglés o en español. Finalmente, en la sección de multimedia contamos con lecciones de farmacología. Los cuales vamos a poder reproducir para tener un acceso a la clase por tema. En este caso, la lección 1 que es introducción a la farmacodinámica y farmacocinética. Esto es como volver a tener la clase y poder estudiar desde casa.